Todo se acabó Sé muy bien que tu amor se aleja Como en la noche negra Sin luna y sin estrellas Hoy te tocó reír Mañana llorarás Y yo sufriré Cuando esté ausente Al ver que todo se acabó Pues aunque mi alma heriste Siempre te llevo en mi corazón Y por ese amor Será más fácil Sufrir la soledad Así pagas Lo que por ti he llorado Haciéndome sentir en mi pecho Un negro torbellino Y condenándome A llevar una pena Aquí dentro de mí Pero sabré fingir el llanto Y hundirlo en mi corazón Pues todos van llevando Y en el alma ocultando La herida De haber perdido Una ilusión Ahora debo consolarme Con tu beso Y ese cruel adiós Con el que todo Se acabó Es una lástima Es una lástima Que después de tanto beso Se nos perdió el amor Porque ya la magia terminó Y te deseas marchar Pues el mundo Te dio alas Y tú aprendiste A volar Y por eso tu amor De mi vida Se pudo escapar Y desde entonces Solo voy y vengo Como las olas Del mar Todo Se acabó